Hola chicas bienvenidas a un videito nuevo aquí en su canal con su amigo Diboneos en esta ocasión es la clase número 10 hoy vamos a estar viendo la aplicación de gel semi permanente como es que yo lo aplico, la manera correcta en que yo pienso que es y espero les guste y les de algunos tips o les sirva algunos tips que estén viendo aquí en este video bueno los primeros geles que estoy mostrando aquí este es el color que vamos a estar utilizando la primera que era del botacito negro es la base que en esta ocasión hay geles de 3 pasos, hay geles de un solo paso pero yo en esta ocasión les voy a mostrar como es hacer la aplicación de un gel de 3 pasos ese es el color, el número se los enseñe a continuación también y ese es el top coat de GC el que vamos a estar utilizando ahorita les voy a estar mostrando el finish ya que muchas personas de ustedes o muchas de mis suscriptoras me han estado preguntando cuál es la diferencia o por qué no se deben utilizar los geles estos en diferentes aplicaciones bueno el top gel si se puede aplicar en acrílico pero el finish gel como lo están viendo aquí no se puede aplicar en esmalte semi permanente o en gel porque se craquea las chicas no se puede aplicar así que esta es una recomendación que yo les hago siempre que vayan a hacer una aplicación de gel semi permanente háganlo o apliquen el sellador de gel con top, que sea top gel no que sea finish gel vamos a estar utilizando también el primer o el primer que tú tengas el de la marca preferida que tú tengas, el que tú tengas en casa ese vas a utilizar lo vamos a estar aplicando en toda la uña acrílica yo sé que a lo mejor no se necesita aplicarlo en toda la uña pero a mí me gusta aplicarlo así de esta manera puesto que me ha dado mejores resultados espero que ustedes si lo hacen así les funcione este video es más para aquellas personitas que me han estado diciendo que se les levanta lo que es el gel que lo hacen y lo aplican correctamente a su manera de ver y de todos modos aún así se les levanta yo aquí les voy a enseñar la manera en que yo lo hago y que no se me levanta tiene una durabilidad de hasta un mes, una semana y pues bueno aquí les muestro el primer paso fue aplicar el primer en toda la base del acrílico después vamos a estar aplicando una base, una base pequeña, bueno una capa pequeña de la base esta base nos va a ayudar a que el gel se adhiera mucho mejor chicas esta base por eso, bueno por eso se le llama base y de esta vamos a estar haciendo una capa delgada vamos a estar siguiendo puntas, faldones muy bien desde área de cutícula hacia punta uniformemente y lo vamos a meter a curar dependiendo del voltaje de sus lámparas yo en mi caso lo voy a poner por 60 segundos ya esto es dependiendo de cada lámpara que ustedes tengan si tienen una lámpara UV o UV ustedes fíjense en los geles muchos geles dicen que pueden secar en gel UV o LED que es UV o LED pueden secar pero pues fíjense, ustedes deben de fijarse aquí vamos a hacer la aplicación del gel, o sea del color vamos a hacer dos capas muy delgadas chicas hay que ponerlas delgadas si ustedes ponen las capas gruesas lo que va a hacer esto es que se les van a levantar se les van a empezar a poner burbujas y se va a empezar a levantar lo que es el gel semi permanente en esta ocasión también de igual manera yo meto a curar por 60 segundos seco muy muy bien espero que pasen los 60 segundos y vuelvo a aplicar lo que es la última capa la última capa de color para que esta uña me quede lo más uniforme que se pueda el color vamos a estar aplicando de igual manera y después de esto vamos a aplicar lo vamos a meter a curar de igual manera por 60 segundos o un minuto espero que este video chicas les sirva a todas aquellas personas que me han estado preguntando como es la aplicación del gel y que muchas personas me estuvieron diciendo que subieron un videito acerca de esto espero que les sirva de mucha ayuda y que si les gusta les regalen un mega like me dejen sus comentarios que les pareció el video se suscriban a este canal y no se les olvide darle un click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de próximos videos de clasecitas que les estaré impartiendo aquí en mi canal más adelante como les digo en cada video voy a tener una sorpresita y ustedes voy a estar haciendo un review de algo que me va a llegar y ustedes van a estar viendo ahí espero que les guste aquí les enseñé el primer o el true bond de fantasineos que lo voy a estar aplicando en área de cutícula y en área de punta antes de aplicar el top gel esto es para que tenga una adherencia mucho mucho mejor el gel y no tengamos levantamiento o desprendimiento prematuro del gel o que se nos llegue a quebrar de esas áreas hay que sellar muy bien laterales y punta también de igual manera porque esto es lo que está garantizando nuestro trabajo chicas hay que sellar esas áreas y pues bueno esta es la aplicación del gel así es como quedó el gel ya aplicado vean la uniformidad del color que bonito se ve esperando que a ustedes les guste bastante que me lo compartan en sus redes sociales con sus amigas familiares o amigos de de sus facebook o de sus redes sociales y síganme por instagram yo soy su amigo Divo Neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos en un próximo video chayito valdez chayito an chayito an chayito an chayito an